Hola, ¿cómo están? Estamos en Modavit, como todos los domingos, 11 y media de la noche por metro, y hoy estamos en uno de los pasajes de Palermo Viejo. Bueno, venimos a mirar un poquito cómo vienen las tendencias, porque bueno, ese es nuestro tema de hoy. El tema del invierno, lo nuevo, las nuevas propuestas, viene muchísimo el camel. El camel sería algo así como el nuevo negro, en realidad, bueno, figurado, por supuesto, porque precisamente se combina con el negro. Muchísima piel, muchísima piel falsa y verdadera, el tapadito de animal print, los detalles, la onda rockera, un poquito de militar también, el pantalón chupín, el pantalón más recto, y algunos pantalones que, por supuesto, algunas firmas proponen a su manera. Es un invierno para divertirse, donde el minimalismo también pesa, y bastante, y donde el saco ocupa un lugar protagónico, el saco de todo tipo, el saco corto, el saco más largo, la onda masculina. Voy a hablar de las grandes tendencias. En cuanto a las telas, diría mucho animal print en todas sus variantes. El encaje está muy fuerte. El rayado, de distintas formas, anchos, finitos, muchas veces en combinación de negros con camel. Hay muchísimas texturas. Como las prendas tienen este toque minimalista, la textura pasa a primer plano. Hay muchísima presencia de lana, corderito, piel, cueros. El fitting de las prendas tiene mucho de babuchas, mucho de palazos, remerones grandes, tanto en punto como en plano. Hay mucho guipiur, hay muchas prendas bordadas con canutillos, lentejuelas. Pensamos en mucha textura, en la combinación y la superposición de la textura, en lo abundante, como lo frondoso de la selva chaqueña. Hay una tendencia muy fuerte a lo militar, a la piel y a los cueros con pelo. Y texturas siempre como desarrollamos desde estampados, que son temáticos con la colección, hasta como es invierno, mucho tejido. En formas, las mangas murciélagos, todo lo que hace alusión como a lo que es una capa, en los suéteres, en las capitas, en la remerería. También, por ejemplo, todo lo que son cuello-bote. Entre las telas más utilizadas está el jean, que viene muy fuerte y calculo que va a seguir por unas cuantas temporadas más. Cuero, camusa, corderito, lana y por supuesto los algodones en todo lo que es remeras y vestidos. La noche es anestesia, wow, oh, me vuelve y me da apresia, wow, oh. Bueno, la tendencia para el invierno es una tendencia de mucho camel, dorado, verde militar, crudo, azul más fuertes. La paleta de colores, base gris, muy muy fuerte, algo de negro. El beige que viene creciendo temporada a temporada, mezclado con crudos, con negro. Empezamos por los colores tierra, lo que yo llamo paleta andina, que es colores tierras combinados con colores muy luminosos. Es una temporada en donde el nuevo negro es el color camel. Hay una variedad infinita de nude, arena, camel, caramelos, llegando a los tonos más sabanos. Y los acentos se dan en tonos como los colores cereza, los colores azules intensos, el verde militar. Mi mente da mil vueltas, wow, oh. No tengo que olvidar de ti hoy, la noche es mi anestesia. La sastrería de esta colección yo creo que es el fuerte. La sastrería tiene algo, tenés sacos cortos, sacos largos, más pesados, más livianos, en lanas. Hay piel, hay mucho cuero. Una sastrería relax, con esta sastrería la silueta se vuelve mucho más relajada arriba y se usa con pantalones pitillo debajo. La prenda de la temporada es la chaqueta motoquera de cuero bien chiquitita, en cuero de oveja super liviana y mórbido. Y lo que es el trench y abrigos de gamular, a lo mejor largos hasta el piso, con capuchas y detalles de piel. Hay, por ejemplo, tejimos unos monos que así al crochet y los incorporamos en unos remerones muy amplios. Me gusta mucho porque es una prenda no simétrica, simétrica, que sirve para superponer y a la vez tiene partes artesanales, partes estampadas. Es una colección muy rockera y es una colección también muy clásica, que hay prendas muy clásicas, con por ahí colores un poco más jugados, pero la idea es mezclar un poco esa mujer sofisticada y rockera y una parte más femenina, como hay prendas que tienen como volados y que son más etéreas, mezclado con una sastrería más masculina y más rockera. ¡Suscríbete al canal!